Esta canción está espectacular, le suena, le suena esa voz, ahí está, se llama A Ella y es nada más y nada menos que desde Medellín, Colombia, tenemos aquí en la casa a la hermosa Carol G. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, mi amor? Buenos días, Carol. Muy emocionada, feliz y emocionada porque la primera vez es que por fin vengo, me siento en 93.1 a hablar de Carol G. Qué rico, qué rico. Me encanta ver, sí, y la primera vez nunca se olvida. Nunca, pero, o sea, con ese tono, no sé de qué primera vez me olvida, pero bueno, esto tampoco la voy a olvidar. Mira, Carol, eres bienvenida, esta es tu casa, la bodega de la mañana, Boli, que se les retrasó el vuelo, lamentablemente, debe estar llorando y sufriendo porque quería verte. Sí, él quería verte, sí. Bueno, pero de pronto nos vemos, no sé si mañana van a estar en la fiesta o algo así. Mañana nosotros tenemos otra fiesta. Otra fiesta, sí. O sea, vamos, vamos, vamos a dos fiestas mañana. Vamos a dos fiestas. Discúlpame, discúlpame, qué pena que te interrumpa aquí, lo que pasa es que yo también voy a estar en esa fiesta. Ah, ¿tú vienes a la fiesta de nosotros también? Claro, yo voy a cantar también. Ay, pero es una sorpresa. ¿Tú vas a cantar también? I didn't know that. No, ya sabes. Carol G va a cantar también allá. Carol G con Luis Fonsi. Sí. Mañana. Sí, vamos a bailar. Gente, esto se puso bueno. Mañana no vengo a trabajar. Jefe, no vengo a trabajar mañana porque voy a acostarme muy tarde y no voy a poder levantarme temprano. Carol G, mi amor, estás promocionando un nuevo sencillo a ella. A ella. Cuéntame cómo te va. Es un bebé. Es mi bebé. Es un bebé. No, es mi bebé. Estoy muy emocionada porque les digo que esta canción en particular es muy especial para mí porque la escribí, como se dice a grito herido, de las venas, del dolor así. ¿A quién se la escribiste? Cuéntame. ¿A esa qué? No, yo ni lo voy a decir. ¿A esa desgraciada? A esa desgraciada. Malparida. ¿Te puede decir eso, Aire? Mira, muchachos malcriados. Yo no sé si aquí, pero eso me encantó. Malcriado. Ay, si me grabaron eso, necesito ponerlo en mis redes sociales. Mira, qué malcriado es este tipo. ¿Te pasó de verdad eso? No, en serio me pasó. En serio me pasó que estaba en una relación súper feliz de la vida. Apareció una mujer que sabía que yo estaba en mi relación súper feliz de la vida. Se metió, no pensó en nada y me lo quitó. Y te lo quitó. Carol, dime la verdad. ¿Eso te pasó en la vida real? Sí, me pasó. ¡Ay, Dios mío! Me pasó el año pasado. Le pasó. Sí, esa canción, pero usted no sabe. ¿Y quién deja a Carol G? Porque tú eres muy bonita. Gracias. Tú eres hermosa. Con dos millones de seguidores. By the way, con dos millones de seguidores, Carol. Aquí entre tú y yo, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto tuyo? Dos millones de seguidores. De tener tantos seguidores. ¿Será que hay un... Bueno, no sé. La verdad, yo creo que desde el primer día que dije, esto es lo que voy a cantar, esto es lo que voy a hacer, me puse en mi mente que necesitaba ser una líder positiva para las mujeres. Y en realidad el 70% de las seguidoras en mis redes sociales son mujeres, entonces creo que el éxito ha sido eso. Que yo les he mostrado como este lado del éxito, como este lado de qué podemos hacer, que vamos a lograr esto, girl power, un poder femenino. Y eso es lo que ha estado con nosotros. O sea que básicamente tú eres como mi hashtag, ovario apretado. Una mujer fuerte, exitosa, guerrera. Úsalo, úsalo. Sí, te lo presto, sí, te lo presto. Óyeme, yo me metí en tu Instagram y te vi twerkeando. Ah, no, pues, haciendo un intento. Haciendo un intento de twerking. Haciendo un intento de twerking. Es que no, hacer twerking eso es un don. O sea, eso no es cualquier cosa. Yo no puedo. Yo tampoco puedo hacerlo. Si yo lo hago, me rompo ahí mismo. Tú lo haces. Tú estás embarazada. En dos pedazos caigo ahí mismo y ya enterrada. No, es difícil, en serio, es difícil. A todos nos encantaría hacer twerking, pero es difícil. Amor, bachate y más. Tenemos en la casa a Karol G desde Colombia para el mundo. Karol G. I like you. ¿Qué será? Sí. Después de lo que nos acabó de pasar en vivo y en directo, no sé quién puedo decir. Exacto, exacto. Karol, gracias, mi amor, por estar con nosotros aquí promocionando tu nuevo sencillo a ella. Pero bueno, básicamente, vamos a empezar a hablar en un ratito de ella, pero me gustaría hacer algunas preguntitas, Karol. Claro, a ver. Yo soy pana, así que no te preocupes, te la voy a hacer fácil. Mira, yo sé que has grabado varias canciones con grandes artistas en el género del reggaetón, del pop, etcétera, y me gustaría saber si te tocara grabar con uno de ellos, ¿con cuál elegirías de estos? Otra vez, hacerlo otra vez. Ray Conner, Nicky Jam o The La Guetto. Ajá. ¿Con quién lo harías otra vez? ¿Con quién lo harías otra vez? La canción, ¿eh? La canción, sí, la canción. Con Nicky Jam. Con Nicky Jam. Ay, ¿por qué? No, pues es que, a ver, hay que pensar en todo, hay que pensar estratégicamente. Claro. Estratégicamente, pues, está muy fuerte. Y además de eso, no, Nicky es lo máximo, Nicky yo lo amo. Y él haría que la canción fuera tomo. O sea que Ray Conner y The La Guetto son sangrones los dos. No, los quiero mucho, pero obviamente tengo una relación un poquito más cercana con Nicky, entonces va a haber más química y va a fluir mejor, y no, ojalá, no estén escuchando esto. No, hay que tirar las bullitas, sí, señor. Las bullitas. Oye, cuando tú grabas con estas personas, ¿cuánto tiempo pasan juntos? Porque hay veces que, tú sabes, la gente graba su parte, ¿verdad? Sí. Y la otra persona graba su parte en otro lugar. Exactamente. Y ni se ven. Exactamente. Tú, 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 tuviste la oportunidad de verte con estas personas para, para hacer estas canciones. Bueno, por ejemplo, con The La Guetto, nos conocemos, pues, como colegas, pero grabamos así como tú dices, él grabó, mandó, no hicimos un video oficial, entonces no hubo como mucha cercanía para la canción. Con Ray Conner, yo fui corista de Ray Conner, yo fui, yo empecé siendo corista de Ray Conner, fui corista de él dos años, entonces obviamente había una relación de amistad súper fuerte, grabamos la canción, fue súper chévere, y con Nicky, con Nicky me pasó que lo busqué para la canción, grabamos la canción en Medellín, y de ahí nació una amistad, pero como que todas las historias son diferentes. Tú tienes mucho power, porque para tú buscar a Nicky Jan, y Nicky Jan te diga, sí, da vos, dale para allá. Pues no lo busqué a él, busqué al manager, porque obviamente busqué al manager, y yo, hola, no, mira cómo estás, soy una artista de Medellín, yo así pues, como con toda la vida de mi casa. Humilde. Qué pena yo buscarte de esa manera, pero no sabes, tengo una canción. Él me dijo, bueno, mándamela, a Nicky le encantó, a Nicky le fascinó, y por eso como que grabó, y de una me dio la oportunidad, y por eso me encanta a él, porque si él algo tiene, Nicky, es que nos ha dado la oportunidad a todos. Muchos podemos decir que hemos disfrutado un poquito del éxito de Nicky Jan, y por eso se merece todo lo que le está pasando. Un aplauso para él. ¡Bien! ¿Y qué ve la vida de Ray con él? ¿La vida de Ray? ¿Con qué pasas las cosas, muchachas? A ver, sé que están en los más bellos de People en Español. ¿Ah, sí? Sé que va a estar en ese evento. Lo colaron ahí, lo colaron ahí. Eh, yo después de que... Oye, pero ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta maldad? ¿No es maldad? Óyeme... No te asustes, claro. No, yo ni siquiera estoy escuchando, yo estoy cantando por aquí. Óyeme, estás en los más bellos de People en Español, ¿verdad? Y fue por votación. Fue por votación. Tú eres una de las personas que ganó, se hicieron las votaciones en el internet, ¿verdad? En el internet. Y escogieron a una mujer y a un varón, el varón fue Eliezer Marte, y tú fuiste a la muchacha que ganó. ¿Cómo te sientes con eso? No, fue lo máximo. Te cuento que al principio, pues, habían como 12 personas, 6 hombres y 6 mujeres en votación. No estaba como muy animada con el resultado. Al final del día empezaron, empezamos a recibir apoyo de los fans club de Maluma, de los fans club de J Balvin, y se empezaron a unir entre fans club y empezaron a crecer los votos, y empezaron a crecer los votos, y de una manera espectacular ganamos. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Pero muy merecido, y para la próxima no, ella no tiene que ir a votación. Ella no tiene que ir a votación, porque ella es bella. La tienen que poner ahí ya de una. Ya de una. Gracias. De todas maneras, en los más bellos también dicen que meten a ciertas personas por su talento, por lo que han logrado. Pero tú lo tienes ambos. Sí, son feos, pero como hay que poner a alguien que tenga talento. No, yo no puedo ponerme pasino. ¡Qué chismoso! Hay que poner gente que esté sonando, ¿verdad? Mira, en unos minutos, entérate de lo nuevo de Karol G, su nuevo tema, y de aquí para dónde va Karol G. Vamos para Miami, vamos para Puerto Rico, seguimos para Sudamérica, no, están pasando cosas súper positivas. Venimos de Europa, que fue lo máximo, lo máximo. Puse videos en las redes sociales. ¡Qué rico! ¡Bella, espectacular! Y muchísima gente apoyándote. Mucha gente, mucha gente. Eso es muy lindo, eso de verdad es súper lindo. Entonces, ¿y tu tema? ¿A ella dónde lo podemos escuchar? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos comprar? No, vea, entren a Spotify, en vivo está el video oficial, es una canción que me fascina y que yo sé que las mujeres se van a identificar muchísimo porque, como ya dije, se la dice a la que me lo quitó y a quien no le ha pasado que de verdad le quitaron a alguien. Esa es la mejor venganza, mi amor. Ay, no, esa es la mejor venganza, eso sí, en todos los conciertos, salud y le quiero decir a ella, mi amor, si me lo hizo a mí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ella. Sí. No. Ella, se llama ella. 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 Me lo dice fuera del aire. Ya, no, es que ¿sabes qué? Es que me encanta ella porque cuando los hombres están así como que poniendo el cuerno o los cachos, como decimos nosotros, siempre le dicen al amigo, no, es que ella es esto. Es sinvergüenza. Es sinvergüenza. O sea, ella es el nombre de ella. Buen título, buen título. Desgraciada, desgraciada. Desgraciada. Karol G desde hoy está en mi team de mujeres ovarios prestados. Gracias, Karol. Gracias por estar con nosotros, Karol. Gracias, mi amor. Este es su casa, la 1 de la mañana. Cuando tú quieras, arranca para acá que te subas. Y te vemos mañana con Luis Fonsi, ¿ok? Nos vemos mañana, pero mañana sí nos vamos de Pariseo a Poca Luz. De Pariseo. Mira, aguardiente, aguardiente, a todo lo que da. Yo no puedo por el embarazo, pero yo los apoyo. No, no, pero entonces a todos los que nos están escuchando, les mando ricos besos. Yo soy Karol G. Y bueno, pongan a ella como su canción favorita. 1093.1.